Una llamada de emergencia recibieron los bomberos, donde les aseguraron que una casa estaba agarrando fuego por la cantidad de humo que salía de su interior. Sin embargo, al llegar al lugar, era una falsa alarma. Una llamada de emergencia del puesto maldo de la Dirección General de Bomberos, donde nos informaban que frente a las últimas oficinas del INE estaba ocurriendo un incendio. Desplazamos nuestras dos unidades hacia el lugar, contratamos de que había salido humo de una de las casas. María Delia Serrano, asustada, indicó que pensó que se trataba de un siniestro. Sin embargo, hace el llamado a usar las medidas de seguridad al realizar los trabajos, esto para evitar zozobra. Yo no tengo problema que ellos tengan su negocio, pero sí sería bueno por seguridad de todos nosotros que pudiéramos saber que todo está bien, pero hace unos 20 minutos en mi casa no se podía respirar del todo. Y donde el vecino ahí enfrente tampoco, que fueron los que vinieron a avisar. El humo salía de la casa de Roberto José Mena, quien tiene negocio de lavado y planchado. En primera instancia, no permitía que los apagafuegos entraran y verificaran de dónde salía el humo. Al final accedió, sin embargo, no quiso dar declaraciones. Una de las señoras se puso realmente a entrar, pero ya dio la autorización para hacer una revisión en su casa y determinar cuáles son las causas de la salida de humo de este lugar. Este hecho sucedió en el barrio loco de la ciudad de Masaya. Para Acción 10, les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Gracias por ver el video.